Yo no estoy de acuerdo con usted, yo siento de que esto debe ser un rap que represente ese movimiento de rap underground en Latinoamérica, porque se está hablando de un junte que se da una verdad historia, no se está hablando de un junte de cualquier tipo de junte, se está hablando de tres tigres que cuando tú hablas de rap en el mundo, de habla hispana, tú dices, pero espérate, tú haces así, pero fulano, Aldo, lápiz, vicosito, y dices, espérate, esto es otra vaina. Tiene que entender que dentro de una colaboración de dos artistas o tres artistas élite, también tiene que estar presente la buena música. Y cito, vamos a hacer un paréntesis, no es necesario hacer esta comparación porque son artistas muy diferentes, pero calcula el sistema, un ejemplo, vamos a hacer el tema más reciente, la colaboración más reciente, Rochi y el Alfa. Imagínese que Rochi y el Alfa hubiesen hecho un rap de lo que hace lápiz, tuviera hoy en día 10 millones en 10 días, no lo tendría. No, porque tú estás hablando de otro tipo de colaboración. Pero yo no estoy hablando de colaboración, básicamente haciéndolo viceversa, haciéndolo viceversa, tratando de como de hacer una comparación, de que no importa que sean dos artistas duros, tres artistas duros, tienen también que llevar de la mano el nivel musical. Tienen que llevar de la mano el nivel musical y tratar de adaptarse a los nuevos tiempos, sin dejar de hacer lo que tú eres, sin perder la esencia, reinventarse. Hay muchísimos tipos de rap que no dejan de ser rap, eso es lo que le estoy diciendo, es que dejen de hacer ese rap estático. Hay mucho rap estático, hay un rap al que tú le puedes poner un mínimo de melodía y te da un cambio grandísimo. Un rap al que tú le puedes poner hasta un poquito de bajo y te da un cambio diferente del cielo a la tierra. En eso yo me estoy envasando, yo no estoy diciendo no hagan rap, porque esa es su fuente. Yo no le estoy diciendo que no hagan rap, que hagan algo. ¿Usted lo que quiere es que sea más comercial? Un poquititico más comercial, dentro de lo que cabe, sin dejar de ser un grado. ¿Me entiende? Mantener un balance. Bueno, yo difiero de usted. Yo entiendo de que debería ser algo que los que les gustan cabecillas se queden así. No, es que usted... Cocó del PECU.